¡Buenos días Michelle! ¿Lista para un día de clases? Hola Hoshi, claro más que lista baby. Muy bien, hoy será un largo día porque tenemos muchas cosas que hacer. Sí, ya sé, por eso ya quiero que Emily baje y nos vayamos cuanto antes. ¿Y dónde está Emily? Creo que hoy inician los castings para la obra de teatro de la escuela. Así es cariño y obvio, tenemos que inscribirnos. Amira ya viene Emily por fin. Al fin jejes. Ellos chicas, ya sé que estoy un poquito tarde, pero no me maten jejes. Mejor salúdenme con cariño. Tarde como siempre Emily, hola. Hola Emily, qué bueno que ya estás lista porque hoy tenemos un día muy cargado. ¿Así de qué? ¿Qué hay para hoy? Pues hoy son las audiciones para la obra de la escuela Emily, ¿lo olvidaste? Ay sí chicas, cierto es hoy, pero obvio que tenemos que audicionar. Pues ya vamos entonces. Buenos días. Vamos adentro Hoshi. ¿Dónde está mi libro de inglés? Aquí está jejes. Hola buenos días. Hola buenos días chicas, ¿qué cuentan? Hello mis chicas. Hola Hoshi y Griega Mitchell, pues hoy todos andan como locos aquí. ¿Y eso por qué amiga? Ay eres tonta o qué, pues por la audición niña. Cierto Hoshi, ya sabes todos andan muy nerviosos. Me imagino y ustedes van a participar. Pues claro, y obvio seré la protagonista junto a mi grupo. Eso no lo sabes aún Luna. Chicas hay examen, ¿sabían? Ay yo la Nerf Jaja eres la única que lo sabía. Pues yo sí lo sabía, pero no sé muy bien de qué jejes. Haz porque también eres una Nerf Jajaja. ¿Y quién te preguntó? Ay alguien se ofendió Jaja. ¿Por qué te ves tan nerviosa Sofía? Estoy nerviosa de que no estudié Hoshi. Y si me va mal, ¿qué voy a hacer? Jaja hay que niñita. O sea, estresarte por no estudiar Jajaja. ¿Y quién es esa Sofía? Tonta. Pues esa es Luna y es nueva. Sí, ella y Claudia se creen mucho. Haz oí mi nombre. Esa es Claudia y es una presumida. Ay por Dios, ya veo que tenemos nuevos estudiantes. Sí, ya me encontré con Claudia y es insoportable. Chicas vamos a clases de matemáticas. Pero es clase de inglés que nos toca. Ay cierto Jajasari. Mitchell estás loquita jejes. Chicas iremos a la audición. Jaja, qué gran chiste. Pues según vi en el video del anuncio, todos podemos participar Claudia. Jajaja, pero no todos tienen talento jajaja. Así que deja de soñar. Muy cierto Claudia. Pues yo sí tengo talento y mis amigas también. Ay qué risa jaja. ¿Qué causa risa? Pues ya verás lo que es talento. ¿Y la maestra? Hay que buscarla para que le explique a Claudia quienes ganaron la batalla de bandas. Exacto Hoshi, al parecer hay que ubicarlas para que aterricen de una. Ay ya hablaron la hermanitas que se creen super estrellas. Pues fíjate que somos más conocidas que tú jajaja. Exacto cariño, ¿tú de dónde saliste? Ya verán muy pronto Jazz. Chicas, ya hay que entrar a clases. Si hay examen hoy. Queridos estudiantes, pasen todos al teatro. ¿Escucharon ese anuncio? Vamos. Ay qué emoción chicos, amo actuar jejes. Creo que hay que ir a matemáticas Hoshi. No Sofía, nos han llamado aquí al parecer harán un anuncio importante. Ah bueno, está bien. El show de talentos será en pocos días y ya tenemos que empezar con la lluvia de ideas. Ay hola cabezona, ¿en serio te atreverás a participar? Ja jaja, la cabezona serás tú, ¿te asusta que participe? Ja jaja, no eres competencia para mi cabezona o mejor sería tu hermana la otra cabezona jajaja. Pues deberías cariño porque ya me vas a conocer. Uy qué miedo, ya quiero ver eso. Ja jaja, pues no te preocupes Claudia ya verás quién soy muy pronto. Ja jaja y mira la que se cree modelo, ¿qué pasa? Ja jaja, ¿te enojaste? Ya quisieras, pero no jaja. No te soporto. ¿De dónde saliste niña? Hoshi, ¿qué pasa? Pues te aguantas Claudia. Ya ignora a la hermana. Hoshi, ¿te inscribiste? Seguro que no porque no aceptan feas. Ay tan fea jaja. Ay que molestas. Si ya no molesten. Tú lo eres, la única fea aquí jaja. Tienes que tener a tus amiguitas para que te defiendan. Ja jamás chismes jaja. Mira la única chismosa aquí es una sola persona y eres tú jajajaja. Y tu amiga jajaja. Tan fe es que se venas. No sé de qué te ríes cabezona. Pues de lo fea que es jajaja. Muy bien Luna y además será una perdedora. Ja jaja. Pues ya veremos bruja. Si lo sé jajaja. Te daré un consejo Claudia, no seas tan presumida para te vaya bien con todos porque luego no quiero verte llorar. Bruja y ya no perderé mi tiempo contigo. ¿Y la maestra? No ha llegado. Yo seré la maestra mientras jaja. Ay por Dios. ¿Quién te crees para ser maestra? Pues la más inteligente obvio soy. Así que soporta cabezona. Oye Claudia, la maestra está por llegar así que mejor toma asiento. Sí Claudia, ¿quién te crees? Yo soy una reina Emily. Ay ya no voy a soportar esto, le diré sus verdades. Es mi silla Claudia. Claudia, era tu silla, te gané sorry jaja. Escúchame muy bien cariño, te diré unas cuantas verdades. Tu bruja, ya me tienes cansada, eres nueva y ya te crees la más. Claudia no conoce la palabra educada jaja. Así es, oye no serás la maestra y segundo párate de la silla y evítate problemas. Sí Claudia, no me gustan las peleas. Pues fíjate que no me voy a parar de la silla y hagan lo que quieran. Levántate rápido mocosa que ya me haces perder la paciencia. Ay que terca eres. Si eres muy terca, al parecer en tu casa no te dieron nada de educación o qué, ¿no te da vergüenza? Jaja pues no soy la que está de pie. Así que tú cállate Emily. Qué bruja eres. Good morning guys, please sit down. The class is going to start. Hoy hay examen, espero y hayan estudiado. Así que prepárense todos que vamos a iniciar. Guarden todo ya. Después de clases. Oye Hoshi, esas chicas nuevas ya me tienen muy cansada. De verdad que molestas son. Cierto, sobre todo esa Claudia es una bruja. Pero ya verá cuando sean las audiciones le demostraremos quienes mandan aquí. Así se habla Hoshi. Que tengan muy claro que las hermanas Jonásen no somos unas miedosas. Pues vamos, hola chicas. Al fin a descansar de esas nuevas. Hola a todos. Oye Emily, me cae super mal esa chica la nueva llamada Claudia. Es muy molesta la verdad. Sí a mi Bruno es una bruja, pero no le tengo miedo. Ya vino la reina, o sea yo jajajaja. ¿Y dónde está que no la veo? Será la bruja porque esa sí la veo jajaja. Nadie te soporta. Muy cierto Claudia. Ya nadie aquí te aguantará otro berrinche más. ¿Entiendes? Ay por favor. Ya para cabezona y haz tu vida. Pues fíjate que me respetas. Jajaja. Ay por favor. Ubícate estrellita sin luz. Mejor ya déjame comer tranquila. Ay que molesta. Hola otra cabezona jajaja. Hola cabeza de balón jajajaja. Jajaja. Muy bien dicho. Jaja si esa eres tú Claudia. Ya cállate Emily. Empujó a Emily. Ay Dios mío, Emily, hermana. Jajaja, ahí tienes tu merecido. Oye bájate bruja y no la lastimes. Hay que llevarla al médico urgente. Me duele mucha hermana. Emily no te preocupes ya te llevo a la clínica. Esto no puede estar pasando. Ay pobre Emily. Necesito ayuda urgente. Continuará.